24-70 Por eso se comenta que ni una tormenta Bitches tryna fuck me up, bitches tryna get in my band, though I can't beef with you cause I'm focussed on a Lambo I can't fuck with you cause I'm sippin' blueberry Faygo They be talkin' shit but them bitches do what I say so Say so Bitch, I feel like a Draco Draco Fuck the ups, I never lay low, lay low I put him on a payroll And I make them pay me Todo el mundo dijo ese fufu no mata Y ya ha matado a todita esa rata Lo pongo bien bonito pa' su caja Pa'l funeral canto una serenata Pone la base y do' una tiki-taka Me siento mal porque tengo resaca A esta película la hacemos saga Estoy tan prendido que esto no se apala 24-70 Subimos a 90 Por ahí se comenta que viene una tormenta No le tengo miedo a esa lluvia crecí en la tormenta Anoche me llevé una rubia Anoche me llevé una rubia gol por la 90 Soy cálida con realidad mijo lo mío no inventa No hay visaje con piñatas que se la revientan Y si fufu no mata Pero cuidado que tiene bros que te sacan la caca Fufu ya no quiere perder la que no gana en pata Tengo una teta gorda no quiero las vacas Flacas pero quiero las pacas Los culos en hamacas Y que las putas sean caras No quiero aratas y plomo pa' las ratas 24-70 Subimos a 90 Por ahí se comenta que viene una tormenta Yo Ponen la base y veo una chiquita acá Me siento mal porque tengo resaca A esta película la hacemos saga Estoy tan prendido que esto no se apaga 24-70 Subimos a 90 Por ahí se comenta que viene una tormenta Y a esta película la hacemos saga Estoy tan prendido que esto no se apaga Say so Say so Bitch I feel like a Draco Draco Fuck the ups I never lay low Lay low I put him on a payroll And I make the go pay me Yo Yo Esto no se apaga A esta película la hacemos saga Tiki Tiki Taka Tiki Taka